Como consecuencia de las políticas que ejerce el Gobierno Nacional, el efecto que está sufriendo la industria ha dado como resultado que este mes, el pasado mes de mayo, ha sufrido la industria manufacturera la peor caída en su capacidad de utilización. Ha sido desde el 2020 el peor mayo desde ahí hasta la fecha. ¿Esto por qué se da en la industria manufacturera? Recordemos, estamos hablando de eso porque utilizó solo el 56,8% de su capacidad instalada. Esto quiere decir que no está utilizando todos sus trabajadores, todas sus maquinarias para producir. Y solamente está utilizando un 56,8%. Este número, este porcentaje, es muy similar al que se dio en abril de este año, que fue del 56,6%, esto de acuerdo a los datos blindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, el INDEC, que es el que mide precisamente estos datos. Bueno, se trató del quinto mes del año desde el 2020, el peor de los peores, pero en esa ocasión fue producto de la pandemia en el 2020. ¿Se acuerdan a la pandemia de COVID-19? Bueno, en que se tuvieron que ir todas las casas para prevenir y todo lo demás por los contagios. Entonces, esa fue la peor marca. Ahora, esta es la que le sigue en cuanto a porcentajes. En comparación con mayo del año pasado, del 2023, bueno, ha caído 11 puntos porcentuales. Estamos hablando, repito, de la economía, de la industria en la República Argentina. La mayor contracción interanual la sufrió en la producción de minerales no metálicos, que usó apenas el 47,2% de su capacidad instalada, cuando el año pasado había usado el 72,7%. Vean ustedes la diferencia, ¿no? Son 25 puntos y medio menos lo que está utilizando en términos porcentuales en este año. Mayo fue el mes consecutivo en el cual, el sexto mes consecutivo en el cual la industria funcionó por debajo del 60% de su potencial máximo, dando muestras o dejando en evidencia que esto es una de las actividades que más está sufriendo los efectos precisamente de estas políticas, ¿no? En términos anuales, el derrumbe fue del 14,8% según lo indica el INDEC y las bajas más destacadas fueron las de las industrias metálicas básicas, los productos minerales no metálicos y los materiales y equipos que se utilizan en la industria manufacturera argentina. ¡Gracias!